Música Con Cristo vivo contento, yo me la paso gozando Porque yo tengo aquí adentro, está tu Espíritu Santo Música Con mi acordeón en el pecho, lo alabo con alegría Como no voy a adorar, aquel que me dio la vida Que privilegio que tengo yo, teniendo a Clinton Figue en mi corazón Cuando lo alabo con alegría Feliz se siente, el alma es mía Música Si voy por la calle pienso en ti, cuando yo me acuerdo pienso en ti Si estoy en la iglesia pienso en ti, si voy en una moto pienso en ti Porque mi Jesús me hace feliz, me hace feliz Jesús me hace feliz, me hace feliz, me hace feliz Jesús, Jesús es el dueño de mi vida, mi paz y mi medicina es mi verdadero amor Si estoy en Bocconia, me hace feliz, me hace feliz Allá en Bogotá, me hace feliz, me hace feliz Mi hermano Nicolás Martínez En Salud Música Hermano Nicolás Martínez Allá estaremos en tu matrimonio en el nombre de Jesús Música 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 Toca bonito Dagoberto Osorio Para Jesucristo Música Ahora levanta tu mano, ahora levanta tu mano y dale gloria a Jehová Que mientras estás adorando, que mientras estás adorando Algo grande va a pasar Música La gloria de Dios Música Porque él se pone contento, cuando su pueblo lo alaba Con un corazón dispuesto, con alegrito del alma Música Él vive Música Alaben todos Alaben todos De corazón Con alegría A su creador Él vive Música Música Hoy cuando yo lo alabo Con alegría Feliz se siente El alma El alma Música Si voy por la calle pienso en ti Cuando yo me acuesto Pienso en ti Si voy en una moto Pienso en ti Si voy en un carro Pienso en ti Es mi verdadero amor Es mi verdadero amor Y si estoy en el valle Música O allá en el coper Música Me hace feliz Este será un punto Estratégico Me hace feliz 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 Música 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 A ver a cuánto los hace feliz El rey Música Música